No sé ni quién es usted, señor Ah, hombre, no preocupe, yo señor Lee Me encanta, señor Lee, yo soy Noah Pero no tengo ni idea, la verdad Vale, vale, voy a buscar, estoy preocupado porque venía de Tlá Pero no veo la vengo ¿Cómo tiene el pelo ya por...? Pelo al ojo, pelo al ojo Sí, pero en plan, pinado de alguna manera en concreto O no lo sabes Lleva como una tlenza a Tlá Bueno, claro, es que yo conozco mucha gente con... justamente así No, claro, claro Pero no voy a buscar, iba con otro hombre Hola, busco, no preocupes Vale Bueno, es... Hola Te he confundido con un señor de ahí Adelante Ah Yo en plan, hola, Henry Me imagino a la señora para estar loca que lo estás haciendo ¿Por qué no... Corres con tu caballo? Eh, porque hasta que no lo entrene... Pues... Tienes un domador delante ¿Cuánto tardas? Es... No es como vía A ver, si me lo das ahora Voy a Valentín en un momento Y dame 10 minutos O sea, no mucho ¿Cuánto me cuesta? 50 A la puta, no tengo el dinero No Es que no tengo el banco, está cerrado Sí No te preocupes, cuando lo tengas yo... ¿Cuando vuelvas? Sí, sí Vale, pues vamos a ver el tableto y el caballo Claro Y cuando vuelva ya se... No, mira, 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 mira Al, 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 incógnito Ah Ah Eso sí, como lo necesites antes del amanecer... Eh... Problema, eh Ah, vale, tengo este que llevo viviendo Que es el de polio Tío, tío ¿Es allá? ¿El que me vas a dar ahora? ¿Eh? ¿Y cuál me vas a dar? Otro que me he comprado de importación Ah, ah, vale Qué bonito Sí Sí, sí, sí Sí ¿Qué tienes? Vale Pues lo dicho Voy a Volenten en un momento Y cuando tengas el dinero me lo pagas Y te lo vuelvo Perfecto Ah, a ver, también... Oh, 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 oh Que me ha dado un baillo, dime Que me ha dado un baillo, dime Castaña, ¿verdad? Dime, dime No, no, que yo en plan, no, que debería coger mi caballo, ¿sabes? Es que me ha mirado feo, me ha dicho, pero hombre no, no, hombre no. Venga, vamos, que castañazo a la cara. Ahora vuelvo. Venga, anda. Es que no me había ahuyentado al... Ok, pues lo he dicho. Y si ves a Día, dile que no se mueva de Blackwood. Que te has roto. O como mucho, que estaré por valentrén. Vale. Yo se lo niego. Dicho esto, me voy. Dicho esto. Dicho esto. ¿Qué pasa? ¡Qué co-! ¡No me jodas! Dime que no eres bi, dime que no eres bi... ¡No me jodas! No, 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 vale, 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 vale... ¡Aún puedes! ¡Vamos! Me voy a quedar aquí contigo ¿vale? Aunque no te voy a engañar, no me parece justo. ¿Tanto te crees que...? No sé. En cuanto te crees que tienes, no me jodas. Se lo hacen para R GC Buenas Buenas Está aquí Yo me la he encontrado por el... Buena pregunta, Lobos, parece Yo me he ido un momento con Thomas que quería que entrenase su caballo y cuando fui a ver dónde dónde estaba, no estaba, y dije Bueno, pues estará, yo que sé, a lo mejor en el salón o haciendo alguna cosilla con la marshal, ¿sabes? Y fui por el camino para ir a Valentine y me la encontré tirada. Bueno, me encontré primero a su caballo, que fue el que me relató dónde estaba Buenas Buenas Hola Ah, vale Prefiero que lo haga usted, sí, porque estoy un poco nerviosa Cariño No para, no para, no para de 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 recibir golpes, de quedar inconsciente Esta hija mía es un es como un caballo salvaje Es un alma indomable Y al mismo tiempo fuerte como ninguna Sí, sí porque es que si no, ella no estaría aquí Es fuerte como su padre Pero es que No deja de afectarme Cada vez que la veo así se me encoge el alma Me da la sensación que en una de estas la perdemos De momento tiene pulso, la señorita así que no se tiene que preocupar Estoy revisando a ver si tiene alguna herida Gracias, doctor Elina Dime que has sido un animal salvaje Sí, 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 sí Lobos, párate Uy, coño Vale, vamos a tratar rápidamente aquí porque si no se puede deshembrar Pasado Pues lo de siempre Lobos Yo tengo aquí mi maletín también, doctora, si necesita algo Hazle un poco de hueco, Pim Claro, pues vamos Sí, retírate un poco Vi un lobo antes, lo voy a... Sí, 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 sí Igual, me he quedado por la zona por... Malditos lobos Esta zona es horrible Yo lo que no entiendo es porque ha intentado... Ya sabes Hay veces que es mejor huir antes que luchar... Hija mía, ¿qué te ha pasado? ¿Qué coño? Que de verdad Y encima Madison, nos hemos preocupado por usted porque nos había dicho, aunque no había visitado el pueblo, que no la había visto por el pueblo No, 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 es que no he llegado... No he llegado al pueblo Ya me he desviado Me ha invitado Lee a un paseo, pero a ver, el paseo se ha anulado aquí definitivamente Henry, ¿me puede decir qué pasó? Pues buena pregunta Yo estaba hablando con Tomás... Cuando creo que ha pasado todo Parece que ha sido un lobo Cuando te dejo pasar Básicamente lo mismo de siempre, que en vez de avisarnos, ha querido ir sola a los sitios Belinda, por favor Pero... Pero no podemos cambiar, es naturaleza, ella es así Eso es Pero de otra manera no sería feliz Pero tiene que priorizar su salud Porque esta vez han sido lobos Pero es que el día de mañana puede ser el lobo que le está siguiendo para matarla Sí, pero es que no la vais a cambiar Es su naturaleza, ella es así y... Es salvaje Y así va a seguir Así que no perdáis el tiempo La atienda rápido Apúrese, doctora, por favor, me estoy preocupando, coño Pero a ver, señor A ver Yo no soy caballo, rápido, ¿vale? Tengo que tratar con cuidado Rápido, rápido Que se está muy tan nerviosa Vale, pues hágase usted médico y haga usted ¿Cómo? Lo que haría es quizá A que os retiréis un poquito De atrás Gracias Dios mío Dios mío Buena idea, Henry Discúlpeme, doctora, que estoy un poco nervioso ¿Qué tal el día? ¿Estás quitando esto? Pues muy bien, la verdad Lomando caballos Bueno, me han llegado tres trabajos para domar algunos caballos Ajá Y pues vendiendo caballos Poco, poco, poco de trabajo Y Lee ahora que me invita a ir a un paseo por la mina No sé qué van a buscar oro No sé qué Bueno Vamos a esperar a ver si día está bien Bien En todo el día ¿Has visto a día antes? ¿Cómo? Que si, habías visto a día antes En plan Hará unas horas o así No, no la había visto, la verdad ¿Tú has estado con ella todo el rato? No Hubo un margen de dos horas Que ella marchó a hacer unos quehaceres Y me dejó a mí Con el tema de la granja y demás Para el establo Claro, pues se habré ido a trabajar con los caballos, ¿no? 200 zanahorias Eh, hablando de eso Eh, Henry ¿Qué posibilidad hay de que me pueda sembrar Una buena cantidad de heno frigo y cebada? ¿Es posible? A ver Posible es, sí Posible es Porque estoy dedicando todos los días Una horita Horita Con algo Chao Perfecto, bueno Bueno Si es de tu agrado hacerlo Pues te lo agradecería La verdad No estoy necesitando Heno, trigo y cebada Lo que pueda Vale Yo lo pago a 30 centavos por unidad ¿Qué te parece? Estaba Escucho, pues está bastante bien, la verdad Bueno Pues muy bien, la verdad Pues ya Ya lo vamos hablando, pues Sí, sí Me avisas cualquier cosa Me escribes un Bueno Un correo A ver si me llega Les pago a los niños Para que me avisen Y no me avisan Ya, a veces ocurre A veces ocurre ¿Encontra bien, señorita? Sí Bueno ¿Qué pasa, doctora? Dígame algo ¿Está bien o no? Está, está, cálmate Está, está bien Está No pasa nada Gracias, gracias ¿Pero se va a recuperar? Discúlpeme Es que me pongo muy nervioso Gracias, doctora Es que esta niña Me va a matar de un infarto A lo mejor Diga, diga Diga, doctora Es que me va a matar de un infarto Lo mejor y el próximo que atiende Va a ser a mí Yo conozco un buen psicólogo Que no sé si esto lo arreglo Un psicólogo ¿Sabes? No 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 estás en condiciones De montar sola No se preocupa Sí No se preocupa Yo entiendo que no ha sido tu culpa Cariño Pero, a ver Ya me estoy acostumbrando A verte llena de sangre Y no me gusta ¿Me puedes salir sola? ¿Por qué es algo normal? No, no, no No, no Ahí te estás regañando por eso Estamos diciendo que tienes que cuidarte, hija Porque cada vez que te veo ¡Aaah! ¡Aaah! Villa, voy a ser como Que si eso no pasó No sé Mejor, ha dicho Ahora, ¿qué hago, Henry? Ah Yo estoy Yo igual Eh, eh Villa, ¿puedes hacerme un favor? Uno solo Primero deja de estar molesta Que no es motivo Molesta No he estado inconsciente en ningún momento He escuchado todo Bueno No sé cómo viera si está Pero, a ver Pero estoy preocupado Entiendeme, ¿eh? No, si no No tiene importancia No, no, no No entiendo por qué Porque para ver Que se ve Que me estoy acostumbrando El pequeño de sangre ¿Te parece? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer un favor Por este riesgo Que en cualquier momento Se muere ¿Puedes hacer que Henry Te acompañe Y vea que llegues a salvo? ¿Puedes? Ajá Que no te muevas mucho Que se te van a abretar las heridas Claro Y si se te abren las heridas Se te va a cangrenar y te振 suma No. Sí. No puedo.